El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió y dijo que quien resulte electo en los Estados Unidos, o gane quien gane, fueron sus palabras, tendrá que sentarse a dialogar con las actuales autoridades venezolanas. Escuchemos. Es muy importante para el mundo las elecciones de Estados Unidos, como cualquier persona puede entenderlo. Hoy por hoy hay cambios coyunturales por horas. Dicen que hay un conjunto de Estados vitales. En todo caso, el que llegue a la Casa Blanca, sea Trump o sea Kamala, tendrá en Venezuela un gobierno revolucionario, un gobierno bolivariano, un pueblo bolivariano, con lo cual tendrá que hablar, dialogar, entenderse. Por las buenas. Siempre por las buenas. Aquí estaremos nosotros. Gane quien gane de arriba.